Encontrarás tú en tu amor Lo que perdí Y ahora Tienen mis vidas Una razón Yo no sé Si fue al engrupo De tus ojos ¿Quién le dijo a tus labios? Grita en el corazón Yo sé que en los mil besos Que he quedado en la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado Querer como te quiero Quizás tengan razón ¿A mí qué ha de importarte? Todo lo que me diga Y no te voy a olvidar No te voy a olvidar Que es pecado Y no te voy a olvidar Que es pecado De no te voy a olvidar